Hola Youtube Frikis, bienvenidos a este en el cosas número 709, mi casa, cuarta planta. Bien chicos, ha pasado un año desde que empecé a enseñaros mi casa, más de un año. Y hoy por fin vamos a ir al último piso, de abajo. A ver que enciendo. Bien, pues por aquí tenemos una sala. Vale, esto es una mesa de ping pong, lo que pasa es que ya no jugamos. Aquí duerme mi hermano en verano, una estantería, una diana, un books bunny. Y aquí tenemos un lavadero, ahí está la lavadora. Y por ahí se sale el jardín. Y ahora vamos a volver para atrás, porque queda una cosa por ver. ¿Qué habrá aquí? No tranquilos, no hay muertos. Por aquí tenemos un trastero, escalera, aspirador, cajas, más cajas, algo de ropa por ahí. ¿Y qué tenemos aquí? Pues si abrimos, tenemos un garaje. Un garaje con uno de mis coches. Por aquí tenemos mi bici, la bici de mi padre y justo detrás, la de mi madre y aquí la de mi hermano. Por aquí unos CD, alcohol, un ventilador, la vaca para las bicis en el coche. Y por aquí tenemos, bueno, aquí hay un tapatero y aquí tenemos otro trastero más donde están las maletas, más ropa. Por aquí tenemos el belén, cuadros, raquetas, ahí arriba sacos de dormir, pelotas de tenis. Y con esto ya os he enseñado cuatro plantas de mi casa. Ya solo queda el jardín y la zona común, que vendrán un poquito más adelante. Y nada, si tú también tienes un sótano en tu casa, comparte este vídeo con todos tus amigos. Deja un me gusta, suscríbete. Por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y como siempre digo, que estás en el futuro, cuéntame qué tal.